Hace 25 años comencé a realizar modelos de credit scoring. Usaba la regresión logística. Cinco años después empecé a leer sobre redes neuronales y tras mucho trabajo construí mi primer modelo de credit rating usando redes neuronales con una capa oculta y tres neuronas. Lo desarrollé en SAS Enterprise Miner y lo mostré de hecho en un evento de SAS internacional en la ciudad de Orlando, Florida. Había conseguido un 90% de rock sobre un 81% de una regresión logística que teníamos anteriormente donde trabajaba. Acto seguido lo expuse en el trabajo y recibí comentarios como usar redes neuronales es como de ciencia ficción, el overfitting o sobreajuste no es recomendable, es una caja negra. La verdad que no os negaré que me frustré un poco, pero me lo decían expertos que habían creado modelos muy buenos y había que hacerles caso definitivamente. Transcurrían 10 años cuando surgió el boom del machine learning. Bueno, aquello era impresionante. El aprendizaje supervisado y no supervisado, los modelos de conjunto, el random forest, el gradient boosting trees. No obstante, bueno, pues yo solamente sabía programar en SAS y un poquito de SPSS. Y veía que había muchísima gente programando ya en R, así que bueno, me puse mano a la obra y aprendí R. Y empezamos a crear modelos de credit score. Más adelante, bueno, empezó a surgir Python y tomó mucho más fuerza que R y bueno, pues me di a la tarea de aprender Python. Mi pobre ordenador tenía SAS, Python y R simultáneamente abiertos. Lo que os digo es cierto, en pleno curso me salió el fatídico blue screen o el pantallazo azul. Me arruinó uno o más ordenadores realmente el usar el machine learning con estos tres programas sensacionales que es el SAS, el Python y el R. Había gente que me decía, oye, ¿por qué no usas mejor un GPU más potente? Es decir, entonces entré, bueno, a lo que eran los GPUs. El GPU, como sabéis, puede realizar mucho más tareas o tareas mucho más rápidas que el propio CPU. Pero bueno, pues hay que invertir en ello. Entonces me compré una tarjeta gráfica potente, cambié también la memoria RAM a 64 GB con un procesador más potente y bueno, empecé a trabajar entonces en el mundo del machine learning. De hecho, hace tres años hice un video sobre el credit scoring y machine learning que os dejo el enlace donde bueno, explicaba que el machine learning pues ayudaría a encontrar clientes que sistemáticamente eran rechazados por los modelos de regresión logística. En mi afán de mejorar el poder discriminante me obligó a estudiar un poco también lo que era el deep learning. Y el deep learning no es tarea fácil, hay que tener conocimientos de cálculo multivariante de hecho, también de temas de optimización un poco también de álgebra lineal bueno, todo ello es importante para poder comprender bien lo que sería el deep learning. Así que bueno, empecé con una arquitectura de redes neuronales llamada Perceptron Perceptron multicapa definitivamente con una cantidad de neuronas espectaculares que la verdad que que bueno, era impresionante trabajar por ejemplo con TensorFlow o trabajar lo es todavía con TensorFlow desde luego y utilizar una cantidad de neuronas y ver cómo se van estimando y cómo se van entrenando, etc. Pero fijaos que no mejoraba mucho el poder discriminante sobre los modelos de conjunto sobre aquel random forest y demás. Así que bueno, empezamos a trabajar y terminamos un curso llamado Create Scoring Inteligencia Artificial Machine Learning Deep Learning y Calibración de la PD donde bueno, hemos aprendido a utilizar otra serie de arquitecturas de redes neuronales más avanzadas más modernas como las redes neuronales convolucionadas y recurrentes que se utilizan bueno con otros fines es decir, con el fin del reconocimiento de imágenes en el caso de las convolucionadas y bueno pues fijaos que mejoraron notablemente por discriminante sobre otros modelos tan potentes del mundo de Machine Learning como los modelos de conjunto obtuvimos realmente un alto poder discriminante en el modelo obviamente el modelo clasifica mejor y también a la larga reduce la morosidad obviamente siempre hay que cuidar el talón de Aquiles de los modelos de Machine Learning que sería el overfitting que esté bueno puede mitigarse con pruebas de evaluación es decir, con el cross validation se puede utilizar una serie también de pruebas adicionales tipo Woodstrapping Jackknife etcétera para poder validar que el modelo esté correcto pero la validación no es la única solución hoy en día es mucho más complejo el tema de los modelos y por tanto debemos de tener una gestión y cuantificación del riesgo de modelo entonces es imprescindible esto para los bancos para que se puedan obtener resultados adecuados con los modelos que se están trabajando también es importante trabajar sobre la desmitificación de que los modelos por ejemplo de Deep Learning son cajas negras es difícil encontrar alguna solución que pueda explicar que no es una caja negra y que comprender realmente lo que hay por detrás y estas matemáticas avanzadas que desde luego hay pero también hay una cantidad de soluciones que evitan ya que sea esto una caja negra por ejemplo el poder encontrar cuál es el peso de cada variable y cómo influye cada variable en el modelo bueno pues eso es una solución importante bueno de cara al futuro en esta era bueno pues dramática del post-COVID 19 se habla que los modelos de Create Scoring empezaron a fallar vale desde el Vero Score el Application Score que serían los scores de admisión también el Behavior Score que sería el score también de comportamiento y el Collection Score esos modelos seguramente van a tener que ser recalibrados o reconstruidos y además habrá que añadir nuevas variables es algo que se prevé yo creo desde mi punto de vista que la tendencia debería ser utilizar ya información transaccional es decir ya empezar a emplear información con alta frecuencia es decir los pagos que haga una persona en algún momento dado el patrón de compras todo eso va a ser ya un tema importante y aquí la Inteligencia Artificial pues tendría que ser empleada hay que recordar también que todo lo que ha habido ahora con el tema de la pandemia como son las moratorias ayudas gubernamentales etcétera van a afectar la modelización es decir no va a ser tan simple el modelizar porque seguramente como os digo haya descalibraciones de los modelos otro tema fundamental la asignación del punto de corte esta bueno yo creo que va a tener que ser dinámica y para ello se puede utilizar Inteligencia Artificial nosotros estamos utilizando otra técnica muy importante también dentro de la Inteligencia Artificial que es el Reinforcement Learning también para poder definir puntos de corte de manera dinámica y para definitivamente la estimación de lo que sería el punto de corte bueno pues muchas gracias gracias ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?